A un grande de grandes, estamos bien contentas porque llegó hace un ratito y la verdad es que estar con él y platicar con él es delicioso y le damos la bienvenida a Samo, fuerte aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Samo! ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, gracias al público de EXA por estar escuchando esta entrevista y no cambiarle de estación Gracias Y nada, feliz presentando al público de Querétaro este disco que se llama Inevitable, que me tiene muy ilusionado por compartirlo ya en vivo con el público de Querétaro porque el público aparte de aquí sabe cantar, es cálido y de verdad que me ha regalado momentos muy bonitos Ya ven, acaba de aceptar que puedo cantar una vez más ¡Bravo! 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 ¿Qué significa para ti Inevitable? ¿Qué significa para mí Inevitable? Inevitable es una oportunidad que me regala la vida y la carrera de poder plasmar una vez más historias, momentos importantes en mi vida plasmarlos en un disco Esas canciones son muchos momentos Acero te preguntaban fuera del aire ¿Quién te lastimó tanto? Pues creo que me han tirado la lona bastantes veces y creo que eso lo pongo aquí en este disco Son vivencias Tuve que tocar fondo, tuve que llorar Sí, sí lloré Dicen que los hombres no deben llorar pero sí, también lloramos Claro Creo que hay que llorar, hay que sufrir hay que tocar fondo de repente en la vida para poder aprender Hoy en esta etapa de mi carrera apuesto por el amor propio Ya no quiero suplicar por amor, ya no quiero llorar Ya no quiero depender de alguien más Hoy dependo de mí, hoy dependo de lo que soy Hoy en este disco quiero regalarle al público tal vez más que música Quiero contarles lo que he vivido en estos últimos años y que ojalá que les iba de algo en mis experiencias de vida porque no quiero solo hacer canciones radiables canciones comerciales sino también aportar algo más a la sociedad porque al final soy un canal de comunicación con el público y creo que hay que cuidar lo que dices como autor en una canción Y sin ti, que es el primer sencillo que gracias a Dios está en los primeros lugares tenemos tres semanas en el primer lugar a nivel nacional expresa un poco ese espíritu de libertad de liberarse de esas situaciones que de repente te mantienen en el dolor que te mantienen con esa incertidumbre me ama, no me ama estoy aquí por costumbre ¿Será amor o no será amor lo que siento? Realmente de repente nos confundimos y estamos en una relación por costumbre por soledad por no estar solos Realmente, ¿quién está solo? Nacimos solos y así nos vamos a ir ¿Con quién nos vamos a ir? Con el amor eterno nuestro amor el amor propio es el único amor eterno que existe con el que nos vamos a ir ese amor propio que debemos cuidar y debemos compartir con los demás Hasta me sentí en terapia Sí También es importante y hay que agradecer También esa gente que nos hace llorar y también esa gente que le tenemos que dedicar sin ti porque nos da la oportunidad de tener canciones tan hermosas como las que haces tú Muchas gracias Creo que los momentos difíciles son los que nos van formando y nos van haciendo seres humanos fuertes y hoy me siento con los pies bien plantados en la tierra en el piso porque sé que los momentos difíciles existen pero gracias a esos momentos difíciles hoy estoy viviendo una etapa de plenitud me siento feliz me siento contento Inevitable es un tema que es parte de este disco que ese tema es un obtempo porque hay baladas y hay obtempos cosas más rítmicas y este tema identifica perfectamente o más bien describe la etapa que estoy viviendo como artista y como autor La gente me conoce cantando baladas pero Inevitable es un tema que tiene mucha fuerza que tiene mucho coraje en algún sentido de la palabra de que las cosas se pueden lograr de que hay que continuar en la vida a pesar de los tropiezos que no hay manera de que te detengan cuando hay pasión de por medio cuando la pasión está enfrente de tus planes de vida no hay nada que lo detenga existe un destino y el destino creo que está marcado y el destino ya es tuyo las cosas están ahí solo hay que ir por ellas y hoy tengo este disco que creo que es un disco que me debía y que estaba en el camino que me estaba esperando el pasado creo que era una preparación para este momento ¡Qué bonito lo dijiste! ¡Ay! Aparte me encanta verte solo de verdad me encanta verte solo y escucharte solo y verte tan pleno porque se nota eso es algo que no se puede ocultar y cuando uno sale de una etapa así a lo mejor pues difícil complicadona que no te sentías tú o que no te dejaban ser tú que eso también es importante y llegar a una etapa en la que estás se te nota y te notas hermoso muchas gracias Samo no te vayas vamos a ir con música y regresamos con más en entrevista de Samo ¿sí Samo? Sí ya van a traer los tequilas me dijiste así es dos tequilitas yo ahorita dos de treinta y seis escuchas pájaras en el alante ah no pero tiempo yo quiero que Samo presente su canción ¿cuál? la de Cinti vamos a poner la de Cinti no ya pusimos la de Cinti ya es con la que respondemos la cuatro inevitable inevitable ok bueno pues esta esta canción la dedico a esos momentos difíciles y los que están escuchando esta entrevista recuerden esta vida no hay topes los topes los ponemos nosotros así que a vivir la vida esto es inevitable y a gozar que esto es de verdad maravilloso estarlo compartiendo con ustedes gracias gracias